¡Suscríbete al canal! Y poder no existe sin presupuesto. Poder no existe si no hay las posibilidades de que se desarrolle un plan de desarrollo asociado a la idiosincrasia, capacidad, cultura y necesidad específica de una región para articular los departamentos que la componen. También es necesario definir la infraestructura. La infraestructura no la pueden seguir definiendo desde Bogotá. Cada región tiene necesidad de una conectividad. Antes de soñar en pensar en un transporte de Chocó hasta la costa del Atlántico, hay que pensar cómo conectar a Chocó con el resto del Pacífico. Son cosas aterrizadas, serias, que la RAP nos pueden ayudar a aterrizar de forma concreta, técnica y seria. Las RAP son grandes protagonistas en este momento y creo que esa ley 1962 solamente es el inicio de lo que significa reconocer lo que es verdad y lo que se necesita. Es importante definitivamente ver en las RAP las unidades de planeación y de cumplimiento que inició Inglaterra. Eso no es un invento nuestro. Nació en Inglaterra, luego Francia, luego Alemania y ustedes saben la gran ejecutoria es en Alemania. Por eso Colombia necesita desde ya reconocer sus regiones, pero sobre todo sus competencias. La región del Caribe no es la misma región del Pacífico. Sus competencias son distintas, los productos son diferentes. Es el colmo que Colombia tenga 17 tratados de libre comercio que lo facultan a exportar 5 mil productos y solamente exporta 500. 32 departamentos y solamente 7 de salón de capacidad exportadora. Mi compromiso es todo el apoyo a esa descentralización. Soy hombre de región, soy hombre del Valle del Cauca y con mucho orgullo defiendo las regiones. Somos un fracaso en el centralismo, en la ejecución de los presupuestos de inversión en Colombia. Un nivel de ejecución que no supera el 30, el 32%. ¿Por qué? Porque el centralismo no tiene la capacidad de entrar en los detalles, en la conectividad regional. Lo que estamos proponiendo nosotros es que el DNP, el tema del sistema general de participación y todo lo que significa la participación de inversiones en la parte de la región, la RAP, tenga un protagonismo para poder tener una unidad de cumplimiento frente a lo que se propone en el plan de desarrollo a nivel regional. No hay otra manera de avanzar en las regiones si no hay autonomía a nivel presupuestal, a nivel de ejecución de infraestructura y una unidad de cumplimiento que le dé garantía a los ciudadanos de las regiones que se está atendiendo las verdaderas necesidades de las regiones. Timbiquí, 60 años de atraso. Santa Marta, primer municipio fundado y aún sin agua. Esa es la demostración del fracaso centralista en el modelo de gobierno. Más que especializar, es reconocer lo que cada región existe, donde son fuertes. Es ayudarlos, acompañarlos. Que la RAP se convierta en ese instrumento de acompañamiento de lo que ya existe. Mire lo que es interesante aquí en Colombia. Nosotros hablamos, y mi posición en tema de libertades es precisamente eso. Aquí tenemos zonas como la región central en Colombia que producen tres veces lo que consume. Aquí tenemos una capacidad increíble para que interdepartamentalmente, interregionalmente tengamos intercambios comerciales. La región amazónica no exporta absolutamente nada y tiene frutas exóticas para hacerlo. Tenemos todo por hacer en Colombia en el tema de las regiones. Si hablamos de la región pacífico, todo el desarrollo que tiene también a nivel de frutas, a nivel de productos de corta cosecha, todo por hacer allí. Si hablamos de la región atlántico, todo lo que es el tema de pesca. Hay una cantidad de cosas por hacer que simplemente es reconocer lo que ya tienen y simplemente abrir mercados. Miren, Estados Unidos no hemos hecho absolutamente nada, puro protocolos firmados. 52 estados de Estados Unidos abiertos para nosotros. Por primera vez en la historia, Estados Unidos reconoce su responsabilidad en el tema del tráfico de drogas. Y en diplomacia ustedes saben que después de responsabilidad compartida, hablamos de soluciones compartidas. Tenemos todo para hacer también con Europa, con Asia. Abrir todo para las regiones y más que especializarlas, dejémoslas con libertad de producir, dejémoslas con libertad de exportar, apoyémoslas. Quitemos tanto trámite que es lo que nos impide realmente el desarrollo en las regiones. Permitamos y facilitemos que nuestros jóvenes, nuestras mujeres, las familias puedan tener oportunidades a esas ferias internacionales. Demostraron esos productos agrícolas, agroindustriales, que tengamos ese ímpetu con libertad. Si usted se pone a especializar, empieza a limitar, empieza a estatizar algo que debe ser natural y debe ser libre a todas las regiones. Darío, como diríamos en el Valle del Cauca, usted me pilló. Y es cierto, nuestra propuesta descuartiza completamente el centralismo en Colombia. Le voy a dar un ejemplo. Buenaventura. Buenaventura debería ser una ciudad con puerto, es un puerto con ciudad. Nosotros vamos a convertir a Buenaventura en el puerto que debe ser el líder en el Pacífico. ¿Sabe cuánto crece el Pacífico en el mundo? Comercialmente cada año, cerca del 14 al 17 por ciento. ¿Sabe cuánto crece el Caribe? Del 3 al 4 por ciento. Tenemos una gran oportunidad por 1.5 millones de pesos que lo han demorado el centralismo para no desarrollar el Pacífico colombiano. Eso se acabó en nuestro gobierno. Vamos a la oportunidad de las regiones y tiene que ir con proyectos concretos. El caso de Buenaventura, solamente para colocarlo de ejemplo, podría hablarle de Tumaco, podría hablarle de Guapi, podría hablarle de todo lo que tenemos por hacer. Tenemos necesidad de enfocarnos en respetar el desarrollo regional. Quisiera fijar un concepto claro en esto, es la competitividad regional. Nosotros tenemos que avanzar en esa dimensión. Y avanzamos en esa dimensión cuando hay oportunidades para las regiones. Cuando reconocemos los actores que le dan desarrollo y competitividad a una región. Y en ese sentido tengo que enfocarme en una visión de largo aliento. No podemos seguir siendo coyunturales, cortoplacistas y, perdón la expresión, politiqueros. Tenemos que ser serios. Y esa es una visión que demanda la inversión en educación, en infraestructura. Es muy bueno que nos pidan aguacates, muy bueno que nos pidan banano, buenísimos las flores. Pero ocurre que aquí lo que necesitamos más allá de esos pedidos es desarrollar un modelo integral de negocio. Que involucre vías terciarias, centros de acopio, modernización de los puertos. Un trabajo mucho más eficiente con los insumos agrícolas. La reducción de los costos para esos insumos agrícolas. La oportunidad que tenemos que brindarle a nuestra gente acceso a tecnología. Y ahí sí hablamos nosotros realmente de competitividad regional. Los temas de educación. Comparto plenamente lo que los colegas han dicho acá. Pero creo que la educación es la inversión más importante que tenemos que hacer. No solamente del Estado, ¿no? Hay que reconocer la sociedad civil. Yo creo que el Estado se hace eficiente cuando reconoce la sociedad civil. Y reconoce el que lo sabe hacer bien. El Estado no puede solamente con educación pública garantizar todo el cubrimiento. No. Hay que reconocer el tema de conectividad. Estoy de acuerdo con el tema de conectividad. Lo defiendo plenamente. Pero también hay colegios privados. Pero también hay ya acceso a otra dinámica de estudio. Nosotros no podemos alcanzar más del 52%. Podemos pasar al 100% ya mismo. Simplemente por reconocer la gente que en la sociedad civil ya lo sabe hacer. Simplemente reconociéndolo y dando todo ese acompañamiento. Tenemos que decir lo siguiente. La capacidad que tienen los colombianos. Hay que venderla. Las ferias empresariales en todas las partes del mundo. Las RAD van a ser muy importantes para articular esas ferias a nivel internacional. Y que se le dé espacio. No solamente a los productos agrícolas y agroindustriales. El conocimiento, la tecnología. ¿Cómo es posible que un colombiano llegue con 100 dólares a Estados Unidos y monta todo un núcleo de desarrollo hotelero? El tema de competitividad regional tiene un gran enemigo. Y es una ley que es la ley 489 que hace posible que gobernaciones y alcaldías hagan entidades de derecho privado. Para luego contratar a dedo y gastarse todo el sistema general de participación pagando politiquería. Tenemos que ser sinceros en eso. Y eso es un enemigo de la competitividad regional. Otra importante situación que tenemos que atender son los planes maestros de transporte. Recuperar el tema ferroviario. Recuperar el tema de los proyectos. Lo dijo Sergio ahora. Lo comparto plenamente. El tema de occidente y oriente. Tenemos que conectarlo y tenemos la oportunidad para hacerlo. Y creo que es muy importante insistir en el tema de la sostenibilidad energética en Colombia. Nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos que apoyar todo lo que es la parte del Caribe. Eso es competitividad regional. En la medida en que seamos competitivos, las brechas obviamente se reducen y hay oportunidad para todo sin resentimiento entre una región y otra. Empiezo por indicar de nuevo la necesidad de enfocarnos en esa competitividad regional. Hay una literatura muy interesante, la maldición de los recursos. Porque es increíble que Colombia que tenga, tiene tantos recursos. Hay gente nuestra, como lo decía Darío, que no tiene ni siquiera el acceso a dos o tres comidas en el día. Y tenemos que indicar varias cosas. La primera de ellas, es necesario que nosotros comprendamos que las cadenas se articulan a partir del conocimiento de la necesidad de cada región. Y en esa línea tenemos que trabajar varios temas. La economía solidaria y el cooperativismo. Mire, para nosotros es importante que esas cadenas se articulen de esa manera. Soy el autor en el Plan Nacional de Desarrollo que permitió que la parte asociativa de los pequeños capitales campesinos fueran considerados para beneficios tributarios como los grandes emporios económicos de este país. Al campesinado hay que darle todo el protagonismo. El 80% de la economía a nivel mundial, a nivel de alimentos, depende de la economía campesina. Menos aquí. Aquí no le damos la relevancia. Aquí la tenemos que volver a dar. Lo segundo, un modelo integral con vías terciarias, con centros de acopio. Y lo que explicaba anteriormente, un modelo integral de negocio en los temas de exportación. Lo tercero, una educación rural pertinente. Nosotros necesitamos entender que lo que pasa en el Caribe no es lo mismo que pasa en el Pacífico. Que las capacidades y habilidades que necesitamos desarrollar son distintas. Y que por eso la educación debe ser pertinente. Y lo cuarto, que yo diría, son los programas de transición de cultivo de uso ilícito a cultivo de uso lícito. Pero concretos, claros, inclusive ser hasta agresivos. No solamente la parte de los cultivos, sino la parte de los terrenos que tiene ahí a los campesinos y a los líderes sociales. Simplemente como ahí para que sean asesinados en medio del conflicto armado. No, señor. Vamos a cambiarles sus terrenos para que no tengan su vida expuesta ni en peligro sus familias. Y quiero agregar algo más. La necesidad de un programa serio de insumos agrícolas. Sin un programa serio de insumos agrícolas, el costo de producción hace inviable que nuestros campesinos puedan producir los alimentos que necesitamos. Déjeme, permítame hacer algo que creo que todos quisiéramos decir. Despedir con cariño a la doctora Ingrid, nuestra colega hoy en el debate. Pero decirle a Fede Municipios que aquí hay ocho candidatos a la presidencia de la República en el tarjetón. Y que nos parece, creo que eso lo puedo hablar por todos, nos parece el colmo que haya esta discriminación frente a la participación democrática que debe tener este país y más con fe de municipios. Eso da mucho a entender el centralismo del poder y algunos grupos que están interesados en visibilizar otras candidaturas serias y honestas que hoy estamos aquí, por ejemplo, presentes. Y por eso le agradecemos al Canal Capital y a los canales regionales esta oportunidad democrática de mostrar el país y no como el centralismo hace que perfila solamente dos o tres para sus propios intereses. Mire, yo pienso que nosotros tenemos una gran oportunidad. Solamente en el plan de alimentación escolar tenemos 2.6 billones de pesos de demanda en los temas de la parte agrícola. Si usted le suma eso, lo que son las fuerzas militares, lo que es el sistema de las cárceles en Colombia, los hospitales, tenemos una oportunidad grandísima para dársela a nuestros campesinos. ¿Por qué no hacerlo? Claro, de forma eficiente. No estoy de acuerdo, obviamente, en apoyar ineficiencias, pero podemos hacer eficientemente y garantizarle esto, obviamente, a los campesinos de Colombia. Darío, una cosa que me impresiona muchísimo. ¿Sabes que solamente el 3% de los alimentos en Colombia no tienen intermediación? El 97% tiene intermediación. Hay que volver al concepto de los mercados campesinos. Hay que volver al concepto de ser más eficientes los temas del contrato en el tema de agricultura. No podemos seguir nosotros con esos temas que hacen que los campesinos se queden sin oportunidad, porque cuando su producto finalmente llega a la mesa de los colombianos, queda por fuera de competencia en precio. Necesitamos avanzar en los temas de créditos blandos. Y vuelvo y insisto, la necesidad de la tecnología y la conectividad para favorecer, obviamente, el desarrollo de la ley 2046 del año 2020, que permite, obviamente, esa facultad de las compras públicas a favor de los campesinos. El desarrollo agrícola de Colombia, que hemos tratado de fijarme en competitividad, en productividad, en desarrollo, en profundizar relaciones comerciales con Estados Unidos, Europa y Asia, abrir todo un modelo de negocio integrado, con vías terciarias, con centros de acopio. Yo tengo que abordar un tema, una anécdota. ¿Sabes, Darío, que el 40% de las frutas del plan de alimentación escolar es importado? Es muy triste eso, porque nosotros estamos viendo que estamos con una doble moral, con una ley que dice, si vamos a favorecer a los campesinos con el plan de alimentación escolar, me dio mentiras, el 40% es importado. Y lo que yo considero que es importante es incerrar el debate. Aquí hay cantidad de intereses entre el momento en el campo, cuando el campo produce, al momento de la mesa de los colombianos. La intermediación innecesaria hay que romperla. Tenemos que permitir que los campesinos sean competitivos. Y en esa línea, que eso puede hacerse ya mismo, tenemos la oportunidad de los mercados campesinos, tenemos la oportunidad de incrementar la posibilidad de que nuestros campesinos tengan que hacerse un crédito blando, ser mucho más competitivos con los insumos. Y yo quiero enfocarme allí. Colombia es una potencia, pero tenemos que darle todo el acompañamiento y con seriedad, y no con dobles discursos. Yo soy un agradecido con Colombia, con mi país. Salí de un barrio de pobreza extrema, un barrio de invasión, sin necesidad de tomar un arma, ni pertenecer a un grupo al margen de la ley. Simplemente con sacrificio, con esfuerzo, con amor por mi país y amor por lo que se hace, uno sale adelante. Pero aquí tenemos peligros. Usted quiere un país que se desarrolle, que tenga seguridad y que tenga justicia. Esa es mi propuesta presidencial. No más globalismo, no más progresismo, que simplemente sataniza la posibilidad de que países como el nuestro se puedan desarrollar. Ya nos quieren meter la dictadura ambiental, no de tocar una hojita de un árbol, ya es delito ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!